¿Qué es la Uva sin Semilla? Nos dedicamos a varios productos de exportación y en el año 2008 nos asociamos con la Universidad Privada de Piura para llevar a cabo este importante proyecto de la Uva sin Semilla que nunca se había dado en la región y era un producto de mucha demanda a nivel internacional. En una época en que no hay uva en los otros países del mundo Piura sí puede hacerlo, por eso es demandada nuestra producción. Bueno, sabiendo de la existencia de producción de uva sin pepa en otros países vimos la posibilidad en la zona de adaptar el suelo y el clima y hacer un esfuerzo de estudio que se pueda adaptar nuevas variedades. Tenemos tres impactos importantes Uno, la diversificación de nuestra oferta al mercado internacional de la uva nos hace más atractivos para los clientes El otro impacto importante es genera más trabajo por ser de más cuidado esta uva necesitando más personal femenino más que nada Y otro impacto importante es en el ambiente necesitamos menos agroquímicos con la uva con semilla El compromiso de COSAC es seguir en el camino de investigación e innovación Gracias a Innovate nos ayudó mucho con el financiamiento a lograr estos excelentes resultados y lo que nos da pie para seguir en este tema de innovación e investigación constante Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos